El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclor. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ello. Nosotros no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. No podemos llevar ni siquiera nuestra cultura. No podemos enseñarles mapuches a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos sumidos en un sistema. En un sistema que no nos permite hacer nada de eso. No podemos enseñarles mapuches a nuestros hijos. en los tiempos modernos. No ha cambiado nada Las tierras asaltadas Por la mafia gauderada Todos los putes que resisten Son encarcelados Y los más radicales Son asesinados Son asesinados Son asesinados